Bueno, vamos a hacer una fe de rata para corregir el error que hice en los videos de probabilidad total, primera y segunda parte. Primero que todo, es probabilidad total, no regla de Pace. La probabilidad total... Total es la siguiente fórmula, es la probabilidad de A. Esa es la probabilidad de A, dado B, por la probabilidad de B, más la probabilidad de A, dado B complemento, por la probabilidad de B complemento. Esto es equivalente a decir que es la probabilidad de A intercesión B, más la probabilidad de A intercesión B complemento. Esa es la probabilidad total. La probabilidad condicional está aquí. Esta es probabilidad condicional. Que es que la probabilidad, vamos a escribirlo aquí, probabilidad condicional. Es la probabilidad de A, dado B, es la probabilidad de A intercesión B entre la probabilidad de B. Y por último, no lo voy a discutir porque estamos en línea, no es fácil de explicar, que quiero más ejemplos. Es la regla de B, que generalmente no se da mucho en estos cursos. Regla de B, que fue lo que dije que iba a hacer y no hice, fue sin querer. La regla de B, para los que tienen curiosidad, es la probabilidad de A, dado B, es la probabilidad de B, dado A, por la probabilidad de A, entre la probabilidad de B, dado A, por la probabilidad de A, más la probabilidad de B, dado A complemento, entre la probabilidad de A complemento. Esto, esto de aquí no lo vamos a cubrir. Mis disculpas por haber escrito reglas de base en el título, pero no voy a rehacerlo porque eso requiere muchísimo trabajo. Ok, para finalizar, ya que con esto aprovecho todas las dudas, pues lo último que queda, ya que hemos discutido todo eso, es la propiedad aditiva. Aditiva, que es la probabilidad de A unión B, es la probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A, intersección B. Y el principio de inclusión y exclusión es cuando tenemos más de dos conjuntos, que es como el ejemplo que está en el video. Pues hasta ahí esta partecita que quería hacer para ustedes, aclarando esa duda. ¡Gracias!